Así es que me gusta a mí, grito, grito Así es que me gusta a mí, grito, grito Baby sigue, sigue ahí, grito, grito Y le dije bajito, bajito Que nos escuchan los vecinos, bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito no, bajito no, eso de bajito no está en nada Bajito no, bajito no, eso de bajito no nos va Ay, eso de bajito no Súbele el volumen a tu voz